El mundo está sumido en una competencia constante por la supremacía y en el entorno actual para conseguirla se necesitan dominar varios elementos esenciales para la tecnología del mañana, las tierras raras, donde México podría jugar un rol protagónico. Las tierras raras son 17 elementos diferentes, cuyas excepcionales propiedades magnéticas, ópticas, eléctricas y electrónicas las vuelven vitales en industrias como la informática, las energías renovables y la militar. Por ejemplo, se requieren para turbinas eólicas, pantallas planas, celulares, superconductores, discos duros y reproductores de música, cristales de láser, electroimanes, dispositivos óptico magnéticos, baterías nucleares, las telecomunicaciones, vehículos eléctricos, computadoras, armas de última generación y tubos de rayos X, además de ser pieza clave para la transición verde en la producción de las energías eólica, solar y geotérmica. Entre las tierras raras se encuentran el serio, lutecio, tulio, erbio, jolmio, europio, samario o prometio. Las tierras raras ahora son de un alto valor estratégico internacional porque representan la columna vertebral de la sustentabilidad energética del futuro, así como del desarrollo tecnológico. Los precios de las tierras raras en los años recientes han tenido incrementos entre 200 y 600% según su escasez. Actualmente su precio oscila entre 50 mil y 5 millones de dólares la tonelada, colocando a las tierras raras entre los materiales más caros de la industria minera. China es el primer productor de minerales y aleaciones de tierras raras del mundo, donde llegó a acaparar el 97% de la producción mundial, país que también domina la industria del procesado al que es necesario someter las tierras raras para que puedan ser utilizadas, lo que le permitió establecer los precios que quisiera a estos elementos y controlar a quién sí y a quién no las vendía. Por ejemplo, ahora con las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, el Ministerio de Comercio de la República Popular China anunció el jueves 21 de diciembre del 2023 que quedaba completamente prohibida la exportación de tecnologías para la extracción y separación de tierras raras, o sea que ya no permitirán que Estados Unidos se beneficie de esta tecnología. Según Pekín, esto se trata de una medida para preservar los derechos e intereses económicos y tecnológicos de China, lo que obstaculiza el crecimiento de distintas industrias fuera de su territorio. También China, en julio del 2023, limitó la exportación de galio y germanio, que son imprescindibles para fabricar semiconductores, afectando a toda la industria mundial. Estados Unidos, némesis y rival de China, no puede permitir esta desventajosa posición, al igual que otros países de la anglósfera, por lo que han fomentado la exploración y explotación de las tierras raras en otros lugares del mundo, encontrando grandes depósitos en Australia, Myanmar o Vietnam, logrando que en 2022 la cuota del mercado chino se redujera al 70%. Sin embargo, los mayores depósitos localizados hasta ahora de tierras raras están en China. Las hasta ahora infinitas posibilidades del aprovechamiento de las tierras raras, aunado a su desproporcionado precio, las han convertido en una nueva fiebre del oro, y en México se han iniciado ya investigaciones para localizarlas. En Oaxaca se hallaron altas concentraciones, al igual que en Hidalgo, Coahuila, Sonora, Sinaloa y Durango, mientras que hay indicios prometedores en Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y Guanajuato. Al parecer, son concentraciones suficientemente altas para justificar inversiones mineras, siendo el que posee más expectativas, el estado de Oaxaca. No obstante, tanto las investigaciones como la atracción de inversiones para su explotación están limitadas por la actual ley minera, que restringe quién puede realizar exploraciones. Hasta ahora el único que puede realizarlas es el Servicio Geológico Mexicano, que no tiene tanta capacidad como se requiere. Actualmente México no produce ni el 1% del volumen mundial, cosa que podría cambiar en un futuro cercano. Sin embargo, se estima que serán, al menos 15 años más, los que tardará el país solo en empezar a extraerlas. La alta demanda de tierras raras está proyectada hasta 2050 y en México se calcula que estos minerales se empezarán a extraer hasta 2035 o 2038, así que la conclusión es que tardaremos todavía en ser proveedores de este tipo de materias primas. Por otro lado, y sin esperar permiso de nadie, decenas de naciones participan en esta nueva carrera. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos creó el Critical Materials Hub con el fin de localizar nuevos yacimientos dentro de su territorio. Dinamarca está buscando en una zona volcánica de Groenlandia, que quedó expuesta por el deshielo causado por el cambio climático. Asimismo, Gran Bretaña, Corea del Sur, Afganistán, Nueva Zelanda y varios países africanos se han sumado a esta multimillonaria misión. De empezar a explotarse estas tierras raras, México estaría en una posición todavía más atractiva para el nearshoring o la relocalización de empresas de otros países aquí. The Economist dice y cito, creemos que el nearshoring tendrá otro gran momento en 2024. México es el mejor posicionado para recibir la mayoría de las inversiones, gracias a una menor hostilidad hacia las empresas por parte de una posible administración liderada por Claudia Sheinbaum, en alusión a la que se perfila para ser la próxima presidente de México. Por ahora China alcanzó ya una cifra récord de 240 mil toneladas métricas de tierras raras, por lo que el gigante asiático es el mayor productor y consumidor mundial de estos elementos, lo que le está dando una ventaja hasta ahora inigualable en cuanto a desarrollo, que se refleja en sus asombrosos números de crecimiento. Por si te lo estás preguntando, tierras raras es el nombre que se les asignó a principios de 1900 debido a las dificultades que representaba aislar estos elementos, que carecían de utilidad y se les consideraba escasos, por lo que eran vistos con poco interés comercial, pero los avances científicos han demostrado su utilidad y las ha hecho indispensables para el desarrollo tecnológico. Quiero dedicar el presente video a un colega caído de YouTube, Ucronía Riderback, con quien tuve la fortuna de hacer algunas colaboraciones y cuyo canal fue eliminado de la plataforma sin mayor explicación. Esperemos que se trate de un error y que esta ventana al conocimiento pueda ser reabierta a la brevedad. Mucha fuerza ucronías y que la fe te mantenga adelante en lo que restauran tu canal. Finalmente la última opinión la tienes tú, así que ¿qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 pm en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.